Ahora vamos a ver cómo podemos acelerar el aprendizaje y cómo lo vamos a lograr de una forma muy sencilla. Cuando estemos reproduciendo los videos del contenido del curso en la plataforma, en el reproductor vamos a tener una opción para mover la velocidad de reproducción del video. Si incrementamos la velocidad, en un menor tiempo se va a completar el video, vamos a poder ir más rápido. Obviamente la explicación que se va a estar dando allí va a aparecer más rápido. Lo recomiendo para secciones donde el contenido no sea denso y no necesites poner tanto enfoque en una cosa. Como va a ser una sección suave, un contenido fácil de digerir, incrementale la velocidad y eso hace que el tiempo de todo el curso se reduzca. Si pones en práctica en muchos videos, aumentar la velocidad. ¿Cómo lo hacemos? Si nos venimos a la plataforma, este video está en full screen ahora y aquí tenemos 1.5x, aquí donde dice playback rate. En ese 1.5x la velocidad normal es 1x. Si yo quiero multiplicar por 1.5 la velocidad 1x, simplemente selecciono 1.5. A ver, ahí tengo unas personas hablando en 1x. Están hablando de forma normal, en una velocidad normal. Si yo le doy a 1.5x, empiezan a hablar más rápido, el video va mucho más rápido y esto nos ayuda a reducir el tiempo en el que vamos a estar nosotros poniendo atención a cada uno de los videos. Obviamente, como ya les dije, si es un tema complejo, es mejor dejarlo en 1x y prestar bastante atención allí. Lo otro es, acá en la guía del curso, en la guía del curso, si no les aparece el menú que tenemos aquí del lado izquierdo, simplemente van acá donde dice View o Vista en español y allí tenemos Show Document Outline. Lo van a conseguir en español como Mostrar Outline del Documento, algo así. Hacemos clic allí y ahí aparece el menú completo de toda la guía. Vamos a ver qué más nos dice acá. Bueno, creo que es todo en este video. Ya saben, practiquen escuchar los videos de una forma un poquito acelerada. Modifiquen ahí el valor y si no tienen el Outline en la guía, lo activan como se los mostré ahorita. Nos vemos en la siguiente sección.